El tema de envejecimiento es un tema que está, como explicó Matilde, crecientemente en mente de los países en América Latina y en general en muchas partes del mundo en este momento. El libro que les voy a presentar fue un intento de explorar algunos temas nuevos para el Banco Mundial en relación con el tema de envejecimiento. El banco hace un par de décadas estuvo bastante involucrado en temas de población. Posteriormente el banco y creo que muchos de los países latinoamericanos dejaron un poco de lado la preocupación por los temas demográficos. Posteriormente esta preocupación, por lo menos desde el lado de quienes se encargan de las finanzas públicas, se concentró mucho en el tema de pensiones. Y entonces mucha de la polémica en América Latina sobre temas de envejecimiento eran identificados prácticamente casi solo con los temas de pensiones. Y este libro fue un intento de ver en qué otros temas debiéramos, como comunidad de gente interesada en el desarrollo o en qué otros temas debieran los decisores de políticas focalizarse. Les pido que miren la foto de la presentación porque les confieso que la foto cuenta casi toda la historia que les voy a contar, así que con eso me voy a ahorrar bastantes palabras. Quiero primero empezar describiendo la evolución demográfica en América Latina y hacer un poquito un resumen de algunos de los temas centrales del debate sobre políticas en relación con el envejecimiento en América Latina. Para luego hablar de los tres temas que son centrales para el libro. El primero es el tema de pobreza y es tratar de ver la pobreza dándole un ángulo generacional, además del enfoque que habitualmente utilizamos. Y preguntar un poco específicamente sobre los niveles de pobreza entre los adultos mayores en América Latina. El segundo tema es un tema en el que acá me voy a cuidar muy especialmente en lo que digo porque es un tema que es vuestro tema de especialidad, el reto de la salud. Y el tercer tema es el posible impacto fiscal del envejecimiento poblacional en América Latina, tratando de ir más allá de esta única discusión que hemos tenido durante varias décadas enfocada en la preocupación de pensiones. Finalmente trataré de hacer algunas conclusiones y proponer algunas implicancias de política económica para la discusión. Este diagrama cuenta 100 años de historia demográfica en América Latina. El primer triángulo es América Latina, es como era la pirámide demográfica en los años 50's. Miren cómo va variando en los 80's, muy lentamente. Todavía es lento el cambio hacia el 2010, donde estamos hoy. Pero en términos de forma, miren qué rápidamente va a cambiar en las próximas décadas. América Latina en los años 50's tenía una población pequeña, 160 millones de personas, que es menos de la población que tiene solamente Brasil hoy día. Dos tercios de la población, quizá un poco más de dos tercios de la población en América Latina, era rural. La población estaba constituida por familias muy grandes. Las mujeres latinoamericanas tenían una de las tasas de fertilidad más altas del mundo. Tenían bajos niveles de educación. Tenían pocas oportunidades fuera del hogar. Habían proporcionalmente muchos niños. Muchos de ellos no llegaban a cumplir los cinco años. Muy pocos de ellos llegaban a educarse. Miren cómo ha cambiado América Latina. La población se ha triplicado. La población en este momento es muy mayoritariamente urbana. Ha habido grandes reducciones en la mortalidad infantil. Un enorme incremento en los niveles educativos. Y un gran cambio en la composición de edad. Ya esta imagen que teníamos en los años 50's, todos estos eran los niños descalzos corriendo sobre los patios de tierra, ¿verdad? Y eran, pues, efectivamente, en proporción al resto, eran muchísimos. Esto ya ha cambiado. Pero en todo caso, antes de seguir, quería mencionar este gran crecimiento poblacional, la gran urbanización, el gran nivel de crecimiento en la educación, las reducciones en mortalidad. Yo creo que son algunos de los factores que explican casi cualquier evento importante que ha habido tanto en la economía como en la política en América Latina en los últimos 100 años. Es a veces sorprendente que no tengamos este contexto demográfico un poco más presente en la forma como pensamos en la economía y en la demografía en América Latina. Bueno, en las próximas décadas lo que va a ocurrir principalmente no es un gran crecimiento en la población. La población va a seguir creciendo, pero va a crecer a un ritmo mucho más lento que en los últimos 50 años. El gran proceso de urbanización ya se ha consolidado, no va a ser ahí donde esté el eje principal. El gran proceso de expansión en la educación, la caída en la fertilidad, con todo lo que eso implica para el nuevo rol de las mujeres, todo eso largamente o en gran parte ya se ha concretizado. El gran cambio en adelante es el cambio en términos de envejecimiento. Y esto va a ocurrir en América Latina mucho más rápido de lo que ha ocurrido en los países hoy desarrollados. Francia tomó unos 120 años para llegar de donde está América Latina hoy a donde va a estar en el año 40 o 50. América Latina, distintos países a distinta velocidad van a hacer este proceso que, repito, en Europa tomó más de 100 años, América Latina lo va a hacer en unas dos décadas. Y esto va a poner mucha presión sobre muchos de los sistemas, muchos de los servicios latinoamericanos. Una última cosa antes de abandonar esta diapositiva es que no todos los países en América Latina son iguales, por supuesto. Hay todavía una serie de países que tienen esta estructura que caracterizó América al promedio en los 80s, los países centroamericanos, por ejemplo. y hay algunos países que ya están acá o muy cerca de acá. Una característica interesante es que los países que han envejecido más rápidamente, Cuba, Uruguay, Argentina, Chile, el sur de Brasil, son países que tuvieron una gran inmigración europea al final del siglo XIX e inicios del siglo XX. El tema del envejecimiento para los economistas es un tema importante, entre otras cosas, porque el comportamiento económico o productivo de los individuos cambia con la edad. Y hay quien piensa que una de las principales funciones de la sociedad es ayudar a las generaciones a interactuar entre sí. Y este slide que viene es un intento de explicar esto, o de ilustrar esto utilizando las cuentas nacionales. Estas son cuentas nacionales de transferencias. Y la historia que cuentan es cómo cambia, cómo evoluciona el comportamiento económico de un individuo. Si vemos esta curva de acá que sube y baja posteriormente, esta es la curva de ingreso típica de un individuo, en este caso en Nicaragua. Hemos hecho esta misma estimación para cinco países, siguiendo la metodología del National Transfer Accounts, que es un proyecto muy importante dirigido por Andrew Mason. Y, bueno, lo que esta curva muestra es, primero, los niños no tienen ningún ingreso. A medida que los adolescentes empiezan a crecer, ingresan lentamente al mercado laboral. Algunos ingresan lentamente porque posponen el ingreso por estudios, otros ingresan lentamente porque lo hacen solo parcialmente, como en el caso de familias agricultoras, y otros porque entran con una productividad relativamente baja que va subiendo. La actividad económica del individuo hace pico en América Latina alrededor de los 42 años. En los países desarrollados, esto ocurre 10 o 15 años después. A partir de los 42 años empieza a notarse una caída en los ingresos laborales que tiene que ver con una salida parcial del mercado, tiene que ver con una participación laboral menor, quizá con una pérdida en productividad por distintas razones. Pero hay una gran diferencia entre el proceso de entrada y el proceso de salida, y esto es lo que vimos en la foto inicial. Si bien el proceso de entrada se inicia en cero, la salida nunca llega a cero. Concretamente, la gente o mucha gente en América Latina nunca termina de salir. Este tema de la jubilación, que ocurre un día al cumplir los 60, 62, 67, para muchísima gente es una cosa que no ocurre. Y entonces, los distintos países tienen procesos de salida de distinto grado de lentitud, pero en todos los países de América Latina, excepto quizá los del cono sur y Brasil son procesos de salida incompletos y lentos. La segunda curva, esta curva verde, es la curva de consumo. Y los niños jóvenes consumen menos que los adultos, pero lo que se estima para la mayor parte de los países es que a partir de los 20 años el perfil de consumo se vuelve relativamente homogéneo, relativamente invariable, y continúa hasta el final de sus días. Bueno, si es que existen estos periodos en los que el consumo es mayor que el ingreso, tanto al inicio como al final, entonces hay lo que los economistas llaman un déficit de ciclo de vida, que en este gráfico del promedio está ilustrado como lo ven. Y una de las funciones de la sociedad en sus distintas instituciones es ayudar a las generaciones a ponerse de acuerdo en cómo pagar, cómo financiar este déficit de ciclo de vida. Una de las funciones principales de la familia consiste en financiar este déficit en la juventud y dependiendo de los países, y bueno, también este déficit existe luego en los adultos mayores. Dependiendo de los países, la institución que se encarga de financiar eso puede ser en distintas proporciones la familia o el Estado. Y comparaciones internacionales sugieren que en el continente africano y en Asia el rol de la familia es muy importante tanto al inicio como al final. Los países europeos han puesto muchísimo énfasis en el Estado, mucho más énfasis en el Estado, mucho menos énfasis en la familia. Y América Latina parece estar siguiendo esta trayectoria. Pero creo que es importante que en América Latina seamos conscientes que esta no es la única trayectoria posible. Concretamente en China, de la misma forma como en la mayor parte de América Latina, los padres somos legalmente responsables por el mantenimiento, por el mantenimiento, la educación, el sostenimiento de los hijos. En China existe legislación que hace a los hijos legalmente responsables por el mantenimiento, apoyo, servicios de atención médica de los adultos mayores. Hay una serie de países en el Asia que están discutiendo esto en términos legislativos, incluyendo en la India. Entonces, lo que vemos en América Latina, creo, es que hemos tomado un camino que nos acerca más al modelo europeo que a estos otros modelos. Si los niños y los adultos mayores tienen este déficit de ciclo de vida, esto hace pensar que tienen una mayor vulnerabilidad económica. Y entonces, creo que muchos instintivamente en América Latina pensamos que estos dos grupos de edad tienden a ser más pobres y más vulnerables que los adultos. y uno de los primeros esfuerzos, perdón, y una de las razones por las cuales el tema de pensiones es tan importante es porque busca solucionar el problema de este déficit entre los adultos mayores. Y bueno, América Latina ha estado a la vanguardia de este sistema de reforma de pensiones en todo el mundo. Esto se inició en los ochentas en Chile y se extendió por casi todos, por muchos países de América Latina en los noventas. Hay un debate todavía muy intenso sobre si es que estas reformas han sido exitosas o no. Mi impresión es que hay un creciente consenso que dice que estas reformas han sido exitosas en lo fiscal pero no lo han sido en lo social y que la falta de éxito en lo social pone en riesgo incluso el éxito que han tenido en lo fiscal. Este diagrama concretamente lo que muestra es para creo que son 18 países compara la cobertura de los sistemas de pensiones para los adultos mayores de 60 años. La barra verde se refiere a los años noventas la barra celeste se refiere a los años dos mil. Y la expectativa cuando se inició este proceso de reformas era que con las reformas iba a haber un gran incremento en cobertura y lo que pueden ver en casi todos los países es que si ha habido un incremento ha sido un incremento muy pequeño. Concretamente lo que vemos es que este grupo de países que son los países del CONOSUR y Brasil tienen niveles de cobertura relativamente altos y que el resto de los países tienen niveles de cobertura en general por debajo del 40%. Esto quiere decir que menos de 40% de los adultos mayores en todos estos países menos de 20% en todos estos países tienen ingresos por pensiones. La preocupación por la pobreza en este grupo ha llevado a que una serie de países en América Latina inicien programas de pensiones sociales y la cobertura de estas pensiones sociales se presenta en este diagrama con las barras un poquito más de color un poquito más livianas. Entonces acá en Chile por ejemplo vemos que la cobertura de pensiones contributivas tuvo un pequeño aumento de los 90% a los 2000 pero que además Chile Uruguay Argentina han completado su cobertura que estos eran los países que ya tenían niveles relativamente altos de cobertura y han completado su cobertura expandiendo las pensiones con pensiones no contributivas. Estos países fueron los países son también los países que han envejecido primero y uno puede suponer como hipótesis que quizá la influencia de la migración europea explica tanto el envejecimiento temprano como el desarrollo de instituciones de seguridad social junto con mercados de trabajo mucho más formales que los que existen en el resto de América Latina pero en todo caso la primera ola de países que han hecho programas de pensiones sociales son los países que ya tenían niveles de cobertura relativamente altos. son los que se se de